Mi padre, no pienso que nunca te lo he dicho El sentido se inunda con tu imagen Añorándolo todo en un hechizo Porque te ha dado tanto en confesarlo El tiempo se ha fumado en la distancia El pasar silencioso de los años Han hecho de mi olvido mi alcanza Si estoy a tiempo, quiero que te interese Que mis ojos se pierden en tus ojos Que mi mundo solo es lo que puedes Que mis sueños reflejan tus antojos Que anhelo solamente contemplarte Y abrazarte y cubrirte con mis besos Y lenta y suavemente acariciarte Y fundir tu belleza con mi cuerpo Es una canción nueva ¡Hécha! ¡Hécha!